¿Qué tal amigos? Soy Cristian Bravo y este domingo, gracias a Récord, estaremos con la familia Díaz-Cadavid preparando una cena navideña. Habrán grandes sorpresas y regalos. Y por supuesto, nos pueden ver en el canal YouTube de Récord y aquí en A La Cocina TV. No me fallen, ahí los veo.